¡Sombo! 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 Ahorita están, este... Están enfrentando acá como Macaca Chico por el... Por los terrenos. Por los terrenos y por de... Del puente comuneros. Está suscitando algo de belleza y viendo que se va a construir puente comuneros 2. Hay personas de mala intención quienes están queriendo invadir, posicionarse en la faja marginal declarado por Ana Mantaro, zona intangible. Y no haciendo o no obedeciendo esa orden de parte de la instancia correspondiente, como verán ustedes, hay gente que de mala intención quiere apoderarse de terrenos que no les corresponde. ¿De qué personas estamos hablando, señor Acobo? Exactamente, no puedo determinar ahorita quién es el que está encabezando. Esto pues se organiza en grupo y de la noche a la mañana están actuando, hasta involucrándome a mí. Que el alcalde está encabezando para poder beneficiarse de esos terrenos que va a quedar a disposición del pueblo. Pero no es así, veo intereses personales. Había citaciones a la población de Guamanqueca Chico donde le decían que usted iba a recuperar y de recuperar les iba a donar también una parte de ese terreno. Mira, soy una autoridad que no me puedo esconder detrás de nadie. Si yo convoco, tengo que enfrentarme al pueblo. Quizás no sea enfrentamiento, sino convocar al pueblo para que tomemos acciones legales donde corresponda. Yo no soy nadie para convocar como autoridad, decirles, sabes que vengan y yo les voy a lotizar. Como se entiende, este terreno de la faja marginal está declarado por el Estado como una zona intangible. Peor aún para formar asentamientos humanos, bien claro que es una norma. Pero la gente no quiere entender eso. Hay gente de mala intención, están formando grupos, involucrando al alcalde para confundir. Mi trabajo es comprar y vender, pero yo compro de propiedades que están registradas, propiedades de dueños. Y acá la mayoría me conoce. ¿De quién su terreno me ha agarrado en primer lugar? Yo de nadie. Son propiedades del cual ellos me conocen. Soy del pueblo, yo no soy extraño. Tengo una o dos propiedades ahí y eso es todo, pero son comprados, yo no me estoy agarrando de nadie. En ningún momento he agarrado ni un metro cuadrado de nadie y a nadie le he quitado. Ellos saben, pero yo no sé por qué me nombran. ¿Usted también tiene terrenos en la franja? Sí, propiedad registrada, en registros públicos. Existe, entonces yo no estoy quitando a nadie, tampoco estoy engañando, me cuesta mi plata, señor. ¿Cómo van a solucionar el problema? Lógicamente haré mi respectiva denuncia porque me están invadiendo, si es que sucede eso, ¿no? Pero, como le digo, mi propiedad está inscrita en registros públicos. Nosotros estamos tomando acciones con todas las autoridades correspondientes y no podemos dejar de lado. Yo no puedo estar convocando solo a una invasión, estaría contra las normas. Yo tengo que respetar lo que las normas dicen, para eso me han elegido el pueblo, soy una autoridad electa legalmente. ¿Y ahora qué medidas están optando? ¿Realizar una constatación con qué finalidad? Para que vean cómo está la situación del problema y pedir apoyo correspondiente a las instancias, porque no podemos dejar de lado. Caso contrario, voy a ser también fiscalizado por el pueblo. ¿Qué acciones he tomado? ¿Se descarta que quizás construcción, los grupos de construcción civil estarían influyendo en esto, alcalde? Ha habido un llamado, pero exactamente no he sido partícipe de eso. Entonces, hay sindicatos que están también pugnando. Señorita Tal, este río es mío porque lo he comprado y porque tengo documentos. ¿A qué razonar uno? Para poder decir en acá invierto mi dinero, porque uno conoce y tal vez sea pisado en la universidad. ¿Sabes qué? ¿Este dinero es legal o no? No me retiro, caballero. ¿Cuántas personas están perjudicando en este caso? Un promedio, más de 200 personas que legalmente tienen propiedades con sus documentos. Entonces, frente a todo ello, creo que como autoridad, nos corresponde a trabajar en el bienestar de la sociedad. Las principales autoridades han llegado hasta aquí para poder hacer la constatación, no solamente policial, sino también de parte de las autoridades, aquí en la Avenida Aviación de Huamancaca Chico, donde en horas de la mañana se tomaba conocimiento debido a diversos medios de información que se habría desarrollado una balacera entre dos grupos de traficantes de terrenos. El alcalde ha confirmado hace unos momentos que sí, ha desarrollado una balacera aquí, que detallamos desde Huamancaca Chico.